buenos días mis amigos vamos a la pesca ahorita son las 6.17 se me pegaron las codijas voy ahorita aquí a lake hemet a ver este que se agarra ahora traje unos pocos de camarones y un elote a ver que se puede agarrar este ahorita pienso que llevo ahí más o menos como unos 30 minutos más o menos pero bueno aquí le seguimos amigos como dice mucho ahorita les enseñamos si agarro algo esto se ve un buen jabón ahí está eso le puse camarón bueno hay que dejar un ratito más a ver que pasa se jaló pero bueno no me muevo es día pico acá mami vamos a ver que onda uh está jalando espero que sea una crappie qué pasa creo que eso es la verdad este es el fondo de la colina es el fondo del piste que se pone elорошо en el fondo de la colina eso es que esto se pasa es decir que el fondo de la colina lo ponemos en el fondo de la colina hiperie No, no, no. There we go. There we go. Where are you at? Where are you at? What is it? Oh, se revento. It's alright. It was a carp. I don't like carp. It's okay. Fierro. Esto se de un buen jabón. Ahí está. Eso le puse camarón. Bueno. Hay que dejar un ratito más. A ver qué pasa. Erro. Ya estuvo canales. No haré nada. Ni modo. Eso. Ya será para la última. Esta. Vamos a ver qué pasa. No. 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 i'm coming and nobody's here yeah oh have some shrimp oh shrimp for uh catfish or for what whatever you guys want you know i'm leaving right now so can you catch something nothing i had a few bites but nothing thank you this is the problem nobody else i tell my friend to i think it's another day yeah oh the corn yeah i tried that thank you and i had a bite with with the uh with the uh that and yeah and corn but i lost it oh okay so maybe the big one yeah all right brother thank you you guys take care yeah i don't know what it means to go to the carnada well no for my day but maybe for the other okay the thing is not to get out of vencidos now let's go for the next year